Hola a todos los lectores del Heraldo, yo soy Estefanía Fajardo y hoy los voy a guiar por Expo Drinks. Aquí vamos a conocer tipsitos sobre el licor y además haremos algunos retos a los visitantes. Y vamos con el primer reto que se trata de cerveza. Aquí tenemos a los dos escogidos. ¿Tu nombre? Elizabeth. ¿Tu nombre? Camilo. ¿Y qué tanto creen ustedes que saben de cerveza? Más o menos, yo creo que más saber porque cada ocho días toma. Yo no es que sepa mucho, pero sí me gusta la cerveza. Listo, entonces ahora vamos y con los ojos vendados vamos a tratar de identificar esos sabores que van a estar ahí. ¿Les parece? Listo, vamos. Bueno y aquí vamos a empezar entonces con la primera. Claro que sí. Vamos con esto. ¿Sensaciones? Una cerveza un poquito amarga, ligera, con un poquito acidita, se siente un poquito el alcohol, pero no, no, o sea, con cerveza de aquí no la relaciono. Cerveza colombiana no la relaciono, no sé de dónde es. Tienes ni idea, entonces bueno, medio punto. Seca, un poquito seca, pero a la vez fácil de digerir. No he probado ninguna así, o sea, me pareció muy suave, pero seca, se parece de pronto como a un vino, pero como a maderita, pero fácil de digerir. Entonces nombre tampoco, tampoco. Listo. Medio punto cada uno. ¿La que sigue? La siento espumosa y hasta un poco simple. Se ve que es fuerte en alcohol, pero no tengo ni idea cuál cerveza es. Él es el experto, describe súper bien. A mí también me pareció espumosa, pero más fresca que la primera. Mucho más fresca, de pronto puede por el grado de alcohol que sea un poquito más, pero tampoco sé, no tengo ni idea cuál cerveza es. Creo que van un poquito escorchaditos. Entonces vamos con la tercera y última. La cerveza que es como apanelada, o sea, un poco más dulce, sabe como a Cruz Colombia. Igual amarguita, seca, pero no sé qué cerveza es. A mí me sabe como a él, como si fuera él. Porque es, no, no solo por el color, sino que es sabrosa, fuertecita, y es, tiene como un sabor agridulce, o sea, es dulce, pero tiene su parte amarguita. Yo creo que aquí nos vamos para otro lado, ¿no? ¿Estás seguro que están como en el lugar que es? ¿Y qué tal? Entonces, de estas tres, ¿con cuál se quedan? Yo me quedo con esta. Entonces vamos a escuchar a un experto a que nos defina cada una y nos diga de cuál se trata. Entonces, ahora un experto es el que nos va a explicar de qué cerveza estamos hablando y cuál era, porque ninguno supo decir cuál era. La Bofferdin es una cerveza de Luxemburgo, una cerveza que se caracteriza por ser 100% materia prima natural, malta natural, malta de cebada completamente natural, y es la que la caracteriza. Inclusive, un dato bien curioso es que su importación se da con refrigeración. La Paulaner Natur es una wise beer muy, muy, muy marcada hacia los sabores agridulces. Algo dijeron los chicos antes, es la base o el grano que se utiliza para su fabricación es trigo y los sabores al final, inclusive, se pueden hasta comparar con la miel. Y al final es la Salvatore de Paulaner, también Casa Paulaner, que se remonta a la época de los monjes. Hace más de 400 años e inclusive es llamada por los monjes como el pan líquido, porque era lo único que consumían mientras ellos hacían su ayuno. ¡Suscríbete al canal!